Buenos días a todos con este inicio que vamos a dar ahora justamente para esta congregación, para este grupo, para estos pueblos que se van a unir, no solamente por primera vez, sino también para ver si progresivamente esto va creciendo y eso es lo que estamos buscando, que todos puedan realizar esta actividad, que vaya creciendo y que se vaya haciendo otro punto más importante entre estos pueblos, entre el lazo, que tenemos que tener todos los pueblos, colaborar todos y fortalecer la región que es fundamental para esto. Así que en nombre del pueblo de Itaibaté le deseamos lo mejor a todos estos participantes que hoy seguramente son de acá, de Loreto, de San Miguel, de Cacatí, de Itaibaté, hay gente de Posada, hay gente de Santa Rosa. Así que a todos les damos la bienvenida, suerte para todos y que realmente se diviertan. Muchísimas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del Intendente Municipal de Loreto, el profesor Orlando Mayrana.